Bueno amigas, bienvenidas a Explorando Suculentas con Vicky. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las crestación y cómo multiplicarlas, cómo vamos a podarla. Así que las invito a que vean todo el video completo. Les prometo que no se van a aburrir. Y vine a mi terraza para escoger la suculenta crestada que vamos a trabajar con ella. ¡Comencemos! En esta ocasión vamos a hablar acerca de la crestación. Vamos a abarcar un poquito de este tema. Estuve informándome un poquito porque no sabía mucho de ella. Entonces espero y le sirva esto. Y la crestación es el resultado anormal del crecimiento de una planta. Que en este caso es la suculenta. ¿El por qué se crestan las suculentas? Pues se crestan porque es una mutación de las células. Y empiezan a formarse, en lugar de ser un tallo cilíndrico, pues entonces comienza a hacerse plano. Y va tomando una forma de abanico. Se va haciendo como abanico y plano. Y va, cuando ella va creciendo, va tirando hojas. Entonces va, empieza, arriba del abanico, empiezan a crecer los pétalos de la suculenta. En forma, no como de roseta, sino bastantes, bastantes hojitas, como si estuviera despeinada la suculenta. Entonces así va a empezar a crestarse. Por eso es que nosotros le llamamos crestada. Es una deformidad que a ella no le afecta en nada. Aquí tengo una, que es lo que yo les mencionaba. Es en forma de abanico. Tiene ya la forma de abanico. Y aquí empieza la crestación. Que no tiene ninguna roseta formada. Ella es una Ruggioni. Que está muy bella. Pero esta es una pequeñita. Y estas se las estoy aquí mostrando. Que ya tiene la forma de abanico. Bueno, entonces. Esta crestación es conocida como faciación. Pero no les afecta en nada a las plantas. No se nos va a secar, no nada. No le afecta en nada a su crecimiento y a su desarrollo. Ella va a seguir creciendo así, mirándose hermosa. Aquí tengo esta. Esta crestada que ahorita voy a sacarla porque quiero podarla. Voy a quitarle la tierra para que la puedan ustedes observar bien. Porque está tomando una forma redonda. Esta crestada, si digo redonda es porque... A ver, para que ahorita la logren ver bien. Déjenme, voy a... Está como cerrando, no sé si es porque la maceta la ponía redonda. Pero aquí está la crestación. Su tallo está totalmente plano. Y ahorita lo que vamos a hacer es reproducirla. Porque quiero que se vea como esta. Se me está cayendo aquí, amigas. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a cortar en esta parte. En esta parte voy a cortar. Entonces, acerqué a la cámara para que me vean bien. De aquí voy a cortar... Acá. Y me va a salir un bello ejemplar de suculenta. Que es la Turbi. Rulloni Turbi. Y se ve toda planita. Ella tiende a tener cochinilla y plaga. ¿Por qué razón? Porque como sus pétalos están demasiados juntos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y estarle revisando y quitándole las hojas secas. Estas hojas secas hay que quitárselas. Para que ella siempre esté limpia y no tengamos problemas de cochinilla o cualquier otro parásito que quiera ponerse nuestra suculenta. Este ya quedó. Ahora, esta otra está también así muy curveada. Y voy a cortarla. Aquí no hay problema, no hay riesgo de que se nos seque o pierda la crestación si nosotros la podamos. Ella va a continuar siendo crestada. Aquí está otra. Aquí está otra. Y esta otra también quedó hermosa. Acuérdense que ella es más propensa. Ella es muy delicada en los riegos. No tenemos que regarla bastante. Hay que cuidarle mucho el riego para que no tenga algún problema de cochinilla. Ella, porque ella absorbe, por lo mismo de que tiene bastantes hojitas, ella absorbe más agua. Entonces vamos a controlarle su riego. De hacerlo más o menos como cada semana, si es que el sustrato, dependiendo también de ustedes de a donde sean. Porque a veces hay climas más húmedos. Entonces, para no estarles diciendo que en tres o cuatro días, ustedes deben de ir mirando. Pero si su sustrato ya está seco, entonces es momento de regarla. Y si no, no la vamos a regar. Tengan especial cuidado en quitarle todas las hojas secas para evitar el problema de cochinilla. Aquí ya tenemos otro. Esta la voy a dejar aquí bien limpia. Ahorita no las voy a poder sembrar. Porque acuérdense que hay que dejarla cicatrizar. En dos días más o menos, por lo mismo de que ella tiene plano aquí, su tronco. Entonces, más o menos serían como dos días, no más. Porque si no, se nos va a comenzar a deshidratar. Esta es una suculenta muy hermosa. A mí me encantan las crestaciones. Y yo he intentado cortarlas y no ha pasado nada. No ha perdido para nada la crestación. Ella ha continuado así. Esta la voy a dejar así. Ya la limpie. Así va a quedar. Ahorita les voy a mostrar otra crestación que tengo. Aquí la voy a dejar así. Es que no sé. Creo que voy a cortarla de acá. Otra más. Que también está crestada. Toda ella está crestada. Pero no sé por qué. Y se vale a veces no saber el por qué. Tiende a hacerse como círculo. Y no plana. Por eso es que me interesaba podarla. Para que ella tome otra forma y luzca mejor. Les voy a mostrar mi otra crestación. Otra crestación. Que esta tengo que tenerle especial cuidado. Porque toda crestación que nosotros tengamos. Porque toda crestación que nosotros tengamos. Debemos de evitar que tenga una roceta completa. Esta ya tiene una roceta completa. Y si nosotros le dejamos la roceta completa. Poco a poco se le va a ir quitando lo crestado. Entonces vamos a cortársela. Ya desinfecté nuevamente mi tijera. Porque voy a cortar. Y voy a cortarle la roceta que se le está formando. Que es lo que tenemos que evitar. Y cortársela. Porque como les mencionaba. Vamos a perder la crestación. Porque esta ya es una roceta. Totalmente. Como es ella. Aquí ya no tiene rocetas completas. Y vamos a evitar. En dejárselas para que ya no. Se nos pierda la crestación. Aquí está otra. Pero la verdad. Bueno. Voy a cortársela. No quería. Porque. Creo que va a quedar muy pequeña. Pero si no va a ir perdiendo la crestación. Estas serían. Sus dos rocetas. Y aquí le dejamos. Lo crestado. Lo crestado. Poco a poco. Ella va a ir creciendo. Y se va a ir anchando más. Hay unas que están como más definidas. Y otras que están menos. Pero ella no sé si logren ver. Creo que aquí se ve. Tiene su tronco. Tiene su tronquito. Aplanado. En forma de abanico. Ella se va a ver hermosa. Porque es una. Freight. Ay es que no me sale. Amigas. Voy a ponérselos ahí. El nombre. Cuando esté totalmente roja. Se va a ver hermosa. Y esté más grande. En la descripción. Les voy a dejar. Completo. El resumen. De por qué. Se crestan. Las suculentas. Con más detalle. Si lo quieren ir a visitar. Para enterarse mejor. Ahí se los voy a dejar. Y estas son. Mis. Crestaciones. Y las que están acá. De una. Sacamos varias. Ya nada más. Que esté cicatrizada. Lo único que tenemos que hacer. Es enterrarles. Si quiera. Dejándole. Un centímetro. Dentro de la tierra. Para que ella. Continúe. Creciendo. Espero les haya gustado. Mi video. Suscríbete. Si aún no lo has hecho. Y activa la campanita. Para que te avisen. Cuando subo un nuevo video. Coméntame. Hazme comentarios. Porque para mí. Es muy importante. Saber. Que a ustedes. Les está gustando. Mis videos. Bueno. Espero se encuentren bien. Y estén bien. Felicidades. Por el día de la mamá. Que ya. Pasó. Pero aún así. Las que no vieron. Mi otro video. Que las invito. Les dejo el link. Para que vean. El arreglo de la mamá. Bueno. Bye.